La noticia más triste porque pues tras de una batalla, una lucha con una bacteria bastante muy pero muy muy fuerte han confirmado lamentablemente el fallecimiento del periodista conductor de la parte obviamente era un experto en el ámbito del deporte del fútbol el señor pues André Marín pierde la vida el día de hoy a los 52 años de edad después de batallar con una bacteria bastante muy pero muy fuerte y que hace apenas una semana y pedacito estaba su mejor amigo David Faitelson pidiendo donaciones de plaquetas porque le iban a platicar un doble trasplante de pulmón y desafortunadamente su cuerpo pues no asimiló bien este órgano y tristemente terminó por descompensarse en horas de la mañana de hoy lunes pues 17, 17 de septiembre es yo Anita Así es Fabián y la verdad 16 de septiembre Hoy en las horas de la mañana sucedió esto todo lo que la televisión se encuentra de luto también recordemos que este famoso conductor era la verdad el mejor crítico del deporte que había en México el Fabini empezó desde sus 14 años decidió hacer parte de la conducción mexicana la verdad en la primera parte donde se presentó él fue en el foro de Imevisión a los 16 años ocupó el primer lugar entre los grandes de la locución mexicana desde la Copa Mundial de Italia eso fue en los años 90 hasta en el fútbol de Barcelona en el 92 En Barcelona estuvo en el tema fue de los Olímpicos Exactamente Los Olímpicos estuvo el encargado de obviamente de conducir todas estas transmisiones desde este país Desde este día, verdad Fabini, desde este día fue un conductor de la Copa América de los Olímpicos y de finales de ligas y mucho más la verdad su carrera era implacable y muy brillante Él nació el 28 de abril de 1972 Jovencito, estaba muy joven, se veía muy desgastado, se veía muy enfermito obviamente por esta lucha, esta enfermedad pero se veía, estaba joven, sí, hablándolo literalmente estaba joven un narrador deportivo, líder obviamente en el periodismo deportivo recordemos que en Azteca, también en su parte él estuvo allí muchos años hace poco pudimos ver como sus amigos, su familia o estábamos reportando incluso acá en nuestro programa junto con otros colegas que requerían donadores de plaquetas allí en Monterrey porque había sido sometido a un doble trasplante de pulmón antes de la pandemia, creo público, André Marín contrajo una bacteria en el estómago bastante fuerte no sé si la voy a pronunciar bien les pido perdón si no pasa pero dice que la bacteria se llama Clostridium difficile una bacteria bastante, bastante fuerte fuerte, es verdad, es muy pero muy fuerte lo cual pues lo puso al borde de la muerte en muchos momentos de su vida y aparentemente pues esto lo superó en plena pandemia no voy a decir la enfermedad, esta otra bicho porque el video suele ser metado pero ustedes me entienden de la pandemia de 19, en el año 2022 estuvo un problema muy grave que dio público en las vértebras algo así como que en su columna algo fuerte, entre entradas al hospital salidas, estuvo en tratamientos y entre todas estas situaciones que tenía que obviamente el someterse pues contrajo una neumonía bastante severa causada por tres variantes lo que obviamente pues afectaron muy pero muy mal a sus pulmones y empezaron a fallar Joanita si Fabi lo que pasa es que yo creo que también fue con el sistema del bicho si así es salió bien débil de la clínica salió bien mal recordemos que le dio la verdad una diarrea severa la fiebre que él tenía era una fiebre de temperaturas muy altas y bastante pérdida de peso y bajas de defensa debido a todo esto se le complicó le dio yo creo que el bicho y ahí fue donde le afectó demasiado en su canal de youtube llegó muchas veces muchísimas veces a compartir y a platicar que obviamente estuvo al borde de la muerte muchas veces debido a este problema tanto a la bacteria como a la enfermedad en sus pulmones de llegar a incluso a bajar a sus niveles de oxigenación lo más bajo que puede un humano no soportar y esto obviamente pues considerablemente le afectó pues para siempre verdad por eso llegaron a buscar la mejor decisión que no había tratamiento no había cura y la única solución sería un doble trasplante de pulmón ni siquiera uno Joanita eran los dos que lástima Fabi que su cuerpo no pudo como acoplarse a estos nuevos pulmones porque mire que si hubo el donante si le hicieron la donación salió cuando cuando dimos la noticia había salido bien estaba en recuperación pero lastimosamente sucedió algo más internamente que bueno le quitó la vida dice su amigo que estaba muy desconsolado que él batalló mucho 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 por su vida no su cuerpo no aceptó estos órganos y suele pasar Joanita no es una garantía no es una garantía que un órgano un trasplante de lo que quiera que sean es una ya es la batalla o ganada no hay un proceso largo para lo que se viene incluso es lo que le está pasando ahora a Daniel Bisoño pero no me voy a adelantar porque ya vamos a platicar de eso verdad bueno André Marí fue uno de los principales figuras del periodismo deportivo mexicano su carrera tomó muchísima relevancia a ser uno de los conductores principales de TV Azteca por muchísimos años si mal no recuerdo yo lo vi creo que de pequeñito 11, 12 años estuvo ahí junto con José Ramón Fernández si no estoy mal y tras su salida de Azteca en aquellos años bueno decidió obviamente ser parte de la cadena de Fox Sport que también es una cadena deportiva que ha tenido muchísima fuerza verdad no tanto nacional sino internacional y se lo pelearon y se lo llevaron para Fox Sport donde se quedó aproximadamente más de también de no sé si o 12 años estuvo allí hizo muchísimos programas crónicos fuertes críticas era muy a ver era uno de los conductores del periodismo deportivos porque era daba una crítica fuerte verdad le daba duro tanto a los técnicos a los futbolistas todo lo que tiene que ver con la selección mexicana y bueno pues hoy los conductores nuevos de hoy en día no tienen tanto ese toque esa chispa como lo solía tener estos estos grandes de haber formados como tienen y deben ser al narrar al hablar del deporte del gol de hablar de sobre de futbolistas de directores técnicos cómo va cómo va la selección mexicana por qué dirigieron por qué metieron por qué nos llamaron a este y bueno entre muchas cosas más fue uno de los más reconocidos más grandes comentaristas deportivos en México es que fíjese la experiencia que tenía este famoso conductor desde los 14 años así es entonces empezó desde muy temprana edad aparte de eso se fue a medida que iba conociendo a medida que se iba metiendo la verdad la experiencia que tenía él era demasiado mucha fíjate Joanita que a finales del año pasado si no estoy mal en 2023 a eso por ahora como noviembre o diciembre pues estaba dando a conocer incluso en unas historias en Instagram donde pues estaba hablando que sería parte de los comentaristas de la empresa de Televisa y bueno el éxito como buen comentarista fue llegando más y al mismo tiempo acompañado desafortunadamente de sus problemas de salud era conductor de última palabra estuvo en Fox Sport TV en Fox Sport Radio bueno mejor dicho para que le digo en todos los programas que tuvo este grande no alcanzó ni a estar el año en Televisa que pesar porque lo atacó la enfermedad empezó muy joven como desde los 12 14 años 14 años empezó bueno esto fue lo que pasó creo público desafortunadamente hoy hoy ya no está si no está con nosotros todo parecía muy bien incluso su amigo David había expresado un comunicado la semana pasada que todo había salido muy pero muy bien bueno una cosa fuerte verdad analista de transmisión siempre estaba como director como productor estuvo obviamente fue un enviado especial como tú lo acabaste de platicar Joanita en la copa del mundo en Italia desde 1990 y creo si no estoy mal que siguió acompañando los mundiales hasta el del 2014 en Brasil pues fueron muchos éxitos los que tuvo tanto en radio como en televisión querido público estuvo en Barcelona también con los Juegos Olímpicos desde el 92 hasta el 2012 la copa América en Ecuador en el 93 recordemos que en aquella época la selección mexicana si no estoy mal quedó como su campeona buen que descansen para la verdad era tremendo pero tremendo conductor y crítico del deporte así es desafortunadamente pues me parece mentir a mí querido público me parece mentir a mí que André Marín pues pues hoy ya no esté entre nosotros yo lo vi incluso estaba ahora incluso estaba en en conversaciones evidentemente para la para el mundial que se va a realizar en 2026 y también estaba entre los obviamente entre los conductores estelares que viajarían y estarían en esta en este mundial que se va a realizar evidentemente en parte de Estados Unidos en parte de México en Canadá y él estaba ahí ya anotado listo para viajar con las cámaras y los micrófonos y hoy pues el todo cambia todo cambia el mundo del periodismo tanto deportivo como en la farándula actores actrices directores televisa azteca fox pues han dado pues su sentido no lo pueden creer no lo pueden creer es que Fabini es es como algo que me dice venga gracias a ver lo más difícil Fabini ir a conseguir este este órgano consiguen los dos órganos los dos pulmones mire que recordemos que Toño Mauri él hicieron un trasplante de sus pulmones y gracias a Dios se encuentra súper bien si ha tenido complicaciones pero mire que le fue súper bien y uno cree que a veces bueno lo más difícil sí le fue bien doble trasplante de pulmón y también en plena pandemia exactamente entonces uno dice bueno lo más difícil es el órgano cierto lo consiguen y ya viene esa etapa de que el cuerpo asimile y es triste porque bueno lamentablemente sucedió esto no pudo resistir hemos llegado al final de este video tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo video